Y luego se preguntan por qué me gusta andar en moto. ¡Madre de Dios, qué tráfico! ¡Madre de Dios, qué tráfico! Así que espero volver a verlos pronto. ¡Madre de Dios, qué tráfico! ¡Qué bonito, qué bonito! Les mando muchos besos y que tengan un hermoso domingo. Bueno, lo que resta de él. Bye. ¡Qué difícil trabajar así, ¿no? ¡Híjole, híjole! Sé que causa envidia, pero bueno, luego lo compartiré con ustedes. Besos. Un break. No está mal. Les mando besos. Bueno. Ando a casa y Green Republic me mandó una bolsa llena de productos muy sabrosos que a Angie y a mí nos encantan. Gracias, Green Republic. Los primeros quince, aquí la quinceañera. Otra vez, Kari, otra vez, cortándome el cabello. Otra vez, Kari. ¡Eh! ¡Eh!